Hoy vamos a hacer una afetada con el jabón espuma de brocha limonchelo y la máquina Rolazón. Y buenas tardes aficionados del afetado clásico y amigos espuma de brocha. Hoy voy a hacer una afetada con nuestro nuevo jabón asequible, un aroma limonchelo, que es un aroma muy fresco, basado en la bebida italiana famosa limonchelo, que es un aroma de limón, pero más dulce que amargo. Y hemos lanzado esos jabones ya hace dos semanas y estamos muy felices con la recepción que tuvieron, que el primer lote se vendió en básicamente dos días. Y hemos ya mandado más a la tienda y tengo aquí una muestra que es el mismo, pero es como un resto que tiene un aroma muy limpio, muy cítrico, que me encanta. Y es un jabón que por el precio, yo creo, y varios clientes están de acuerdo, que por el precio es insuperable, que da muy, muy buen rendimiento por 24,900 gramos. Y es muy difícil a ese precio de superar ese jabón. El arco que vendemos a creo que 17,000 también es súper bueno, pero ese hace más espuma, una espuma más rica, más espesa. Y para mí da mejor protección, pero los aromas, el arco a mí no me gusta, huele a jabón para piso. Muchos clientes también comentan, otros dicen que no les molestan. Pero para mí una parte importante del arte del afetador clásico, una de las razones que me encanta, que disfruto ese ritual, es los aromas. Tenemos jabones con aromas absolutamente divinos que hacen que elevan la experiencia del afetador, que la hacen más agradable. Entonces nosotros hicimos jabones, la cantidad es más, el arco es solo 75 gramos, el nuestro es 100. Entonces la diferencia de precio realmente no hay, pero tenemos, yo creo, ustedes me dicen que hace mejor espuma y los aromas no se comparan. Entonces voy a usar eso y también voy a usar una de las máquinas Holason que empecemos a vender hace unos meses, que son máquinas de la India, que usan diseños de cabezal muy clásicos, muy conocidos, que no es su propio diseño. Pero ese es muy similar, es igual a el de una empresa alemana, pero y también las Parker son, que es una empresa americana, pero las máquinas son hechas en India y hacen muy buen trabajo. Las Parker son, se comparan a máquinas europeas por la mitad de tres. Y esa para mí es más barato que la Parker, de como 30, 40 por ciento, es todavía superior, tiene un acabado realmente hermoso, que uno cuando la ve pensaría que iba a costar más. Y son bien pesadas, se siente de calidad y esa laición para mí con el logo, bueno, es el viejo logo de espuma y brocha, pero las que vendemos no tienen el logo. Y voy a usar esa con una maquina, una cuchilla Wilkinson Sword, que es una de las cuchillas más baratas que vendemos, porque es de Gillette Wilkinson Sword. Y voy a hacer solo perfilar mi barba, porque me estoy creciendo, dejando crecer la barba, porque estoy desarrollando también productos para la nueva marca, productos para la barba. Entonces necesito poder probarlos. A mí me gusta mucho. Si, si me encanta el producto, yo sé que probablemente mis clientes también le van a encantar, aunque y yo soy, como dicen en inglés, picky, que me gusta la calidad. Entonces yo soy mi propio animal de laboratorio para probar mis productos. Y también una vez que tengo una buena idea de la receta o que tengo dos o tres buenas, yo uso clientes regulares para que también me dan una segunda opinión. Pero entonces significa que no me puedo afectar la barba. Acabo de afectarme la cabeza para otro video. Me queda de perfilar mi barba. Ok. Voy a usar mi muestrita de jabón. La mojo, la mojo, la mojo mi brocha y le saco el excedente de agua. Idealmente sería de poner ese jabón en un recipiente, un coico, un tazón, lo que usted quiere. O hay recipientes especialmente para guardar jabones también, pero se carga muy rápidamente la brocha. El jabón se siente muy lubricante en la mano y voy a montar espuma en mi cuenco. También se puede montar espuma en la cara, pero ya como tengo barba, sería muy poco espacio para hacerlo, pues es más práctico hacerlo en el cuenco. Sugiero, para el mejor resultado, usar la brocha poco húmeda. Aunque la brocha no debería tener agua que se está goteando, hace más fácil cargar el jabón en la brocha y también me permite controlar la espesor de la espuma más fácilmente. Ahora tengo una espuma muy espesa que le voy a añadir un poquito de agua, siempre así. No ponerla directamente abajo de la llave porque es súper fácil de pasarse. Voy añadiendo un poquito de agua, así. Ya es mucho mejor. Ya es una espuma todavía muy espesa, como yogur griego, más o menos. La podría usar así, especialmente que no tengo mucho que aceptar, entonces tengo más que suficiente. Pero le voy a añadir un poquito más de agua. Yo sugiero que ustedes experimenten con la cantidad de agua, la consistencia, el espesor de la espuma para ver que les funciona mejor. Pero ya pueden ver que tengo amplia espuma. Tiene un brillo hermoso, es cremosa y lúbrica súper bien. De verdad, yo me sorprendí cuando, porque eso era una de las recetas que yo desarrollé y probé para la marca Premium. Pero esa contiene ingredientes que son asequibles y entonces se me vino la idea de usarla. No es igual a la receta que terminé desarrollando para la marca Premium, pero no es tan lejos. Es como 80%, 75-80%. El jabón es un poquito más chiquito, 100 gramos en lugar de 150, los Premiums van a ser 150. Y los aromas son más sencillos. Entonces, para los jabones Premium de la nueva marca, estamos haciendo aromas estilo Colonia, estilo perfume, si quieren. También, que son complejos y sofisticados, pero esto también significa más costoso. Entonces, esas son las razones por qué los jabones Premium van a costar más o menos el doble. Tamaño más grande, 50% más grande. Tamaño más grande, rendimiento mejor y aromas más sofisticados. Pero los aromas de esos jabones son deliciosos, son freds, son sencillos. Que almendra cereza es como amaretto o marzipan, que es un aroma italiano muy famoso, que es uno de mis aromas preferidos de todo el mundo. Es como un postre, pero si a usted no le gustan los aromas dulces, eso no es para usted. Hay el eucalipto menta, que es un aroma muy, muy fresco. Y hay naranja mandarina, si a usted le gusta un aroma cítrico, es delicioso. Es similar al satsuma de Sterling, que es uno que me gusta mucho. Y también hay, bueno, temporalmente hay teca cardamón, que es un aroma muy masculino, muy varónil, con especies y madera. Entonces, si a usted le gusta un aroma más maderoso, más de especies, eso es para usted. Y limonchelo, que es como entre el amaretto, el almendra cereza y el naranja mandarina, que es más dulce que el naranja mandarina y más cítrico que el almendra cereza. Entonces, son cuatro aromas, cinco aromas, que dan un buen rango para diferentes gustos. Y son aromas excelentes realmente. Todos frescos, todos agradables para mí, a mi gusto. Y al gusto de mi esposa. Pero no son aromas sofisticados, complejos, que uno se pondría como un perfume. Los de la marca Premium van a ser así. Van a ser todos aromas de alto nivel. Y vamos a empezar con seis aromas, pero eventualmente vamos a tener 16 o 18. Entonces, eso es el resultado con mi jabón asequible, que vendemos bajo la marca Espuma y Brocha. Me da la piel, me da buena protección, buena lubricación. La piel no se queda grasosa. Aunque hay unos jabones que la gente dice, ah, me deja la piel súper hidratada. Pero realmente lo que hace es que la deja grasosa. Es bueno si usted tiene piel seca, pero para piel normal o grasa. Y yo tengo la piel grasa. No me gusta un jabón que me deja así. Entonces, eso me deja la piel muy limpia y bien hidratada. Que no estaré seca. Ya mucha gente los han probado. Tenemos las reseñas empezando a entrar hasta ahora. Todos los comentarios positivos los motivó a ir a probarlos. A ese precio no se pueden equivocar. Y que sean atentos. En no más de dos semanas vamos a sacar finalmente nuestra nueva marca. Que ya vamos seis meses desarrollando la marca, el branding y los productos. Vamos a empezar con solo tres productos. Jabones de afetar en seis aromas. Jabones de lujo para el cuerpo con los mismos seis aromas. Y aceites para barbas premium. También con los seis mismos aromas. Y sin aroma. Que hay gente que no quiere aroma en su barba porque compite con su colonia. Gracias por escuchar. Por favor, hacer clic en me gusta o clic dos veces en no me gusta. Por favor. Y compartir el video. Si registrarse para seguirnos. Y compartir el video con sus amigos. Para llevar el arte del afetado clásico a toda Colombia. Chao y hasta luego. 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 Chao y hasta luego.